Sonido Estereo Vero, Puebla Capital Puebla Capital Tú, tú eres, la razón de mi existir, sin ti no poder vivir Pero tú, tú no debes, jugar con mi corazón, ese juego de amor Pero hoy, como me duele, que me dejes sin tu amor, que te marques un rato Pero tú, tú no comprendes, que si quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir Pero tú, tú no comprendes, que si quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir Pero tú, tú no comprendes, que si quiero más sufrir ¡Gracias! Tú, tú eres la razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, ese juego de amor Pero tú, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes que yo te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir tú Dime amor, dime qué pasó, dime amor, dime qué falló Dímelo, dime por favor, de por qué, tu juego de amor Dime amor, dime qué pasó, dime amor, dime qué falló Dímelo, dime por favor, de por qué, tu juego de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh